¿Estás listo? ¿Qué les parece si primero vamos con eso? Dale Entonces vamos con un resumen de todo lo que nos dejó este reporte mensual y el roadmap Comenzando primeramente con el roadmap En el tracker han añadido una tarea que mejorará la experiencia del jugador en el viaje cuántico Para que ésta sea más realista Añadieron mejoras para el inicio de sesión de juego Con el cual podrán recabar más errores y agilizar las colas de jugadores que se loguean en el juego Están comenzando a desarrollar e implementar en el backend Sistemas para sacar estadísticas de los jugadores que serán aplicadas al sistema de recompensas Luego la tarea que consistía en el desarrollo de bombas y minas se ha dividido en dos Ya que las primeras, o sea las bombas, estarán listas antes que las segundas De momento las minas son eliminadas del tracker por este motivo También han eliminado los garajes y sitios útiles que serán reacomodados para cuando el sistema NYX esté cerca de ser lanzado Esto se debió a que trabajan en las estaciones de Pyro y la estación en ruinas que se ubica en dicho sistema Junto a esto y por un ordenamiento de tareas se eliminaron del tracker las escaleras en su versión Tier 1 y el status actor Tier 2 En las vistas ante el roadmap tradicional añadieron una actualización para los HUD de todas las naves Convirtiendo estos HUD al sistema Canvas Slice Con esto en pantalla habrá más información a la que prestar atención y esta será dinámica También agregaron la tarea de gestión de energía en su versión 2 Con la cual vas a poder gestionar esta energía ya sean motores, escudos y armas Esto reemplaza a la tarea de condensadores que visualizábamos anteriormente Así que en el parche 3.14 se añadieron como listas las siguientes tareas Gestión de energía en su versión 2 Las mejoras para los HUD de las naves El sistema de leyes en su versión 2 que incluye las rendiciones El radar, escaneo y ping El modo operador de misiles Y el rework de la guía y control de misiles Ahora en el reporte mensual también hagamos un breve resumen Respecto a la IA, el equipo de contenido trabajó en tecnologías que ayudaron a hacer posible el evento de la Invictus Launch Week Trabajan en un sistema para que los NPCs atiendan necesidades de los jugadores cuando estos quieran comer o beber Los guardias de seguridad fueron rediseñados ofreciendo así un abanico de oportunidades y reacciones dentro del juego En cuanto a características, se trabaja en el combate y diferentes modos de eliminación de oponentes Que tenga la IA También trabajan en aspectos que refieran a naves Por esto la IA elegiría de mejor manera sus misiles Teniendo en cuenta cuál hace más daño para lanzarlo en el momento justo Además trabajaron en otros aspectos que involucran los comportamientos de los pilotos Cuando estos se rinden o se detienen ante su enemigo Están trabajando en cómo un NPC puede mejorar su armamento y habilidad practicando tiro en un sitio hecho para esto Para la creación de dicho sitio adaptaron el sistema de puntería y disparo para objetivos que no sean jugadores o NPCs Además terminaron el trabajo que implicaba que un NPC pueda apuntar y disparar a partes específicas del cuerpo También trabajan en cómo reaccionará la IA cuando sufra abordajes Cuando vea cadáveres, su sistema de cobertura y otros aspectos en general En cuanto a tecnología de la IA completaron el trabajo de transición en gravedad cero para los NPCs Con lo que se evitarán colisiones entre estos Como también chocarse a jugadores, personajes de la IA u objetos Otra característica en la que se trabajó es la navegación planetaria Quieren crear una malla de navegación en los planetas que pueda ser utilizada por los NPCs Y los animales alrededor de los puestos avanzados Además trabajaron en la herramienta de subsunción Haciéndole diversas mejoras lo que facilitará escribir scripts Ya sean para misiones o comportamientos de la IA El equipo de animación trabajó en movimientos de diversas entidades de la IA Comportamientos, reacciones de estos en situaciones de emergencia o amenazas Como reaccionarán cuando vean un cadáver y algunos otros aspectos Además dieron apoyo al evento de la Invictus Y por ello trabajaron en los guías turísticos El equipo de arte de personajes sigue trabajando en Horizon Ya sea en sus personajes como también en las diferentes zonas de aterrizajes Mientras que los diseñadores de conceptos Trabajaron en los civiles, vendedores y bandas piratas que actuarán en Pyro Los diseñadores de personajes avanzaron en tres nuevos conjuntos de armaduras y mochilas El equipo de arte que se dedica a trabajar en los entornos Progresó con los primeros contenidos que se verán de los puestos coloniales Ya se piensa y planifica en el siguiente nivel de estos sitios Para aportar variedad de los mismos El equipo de contenidos se centró en los planetas del sistema Nix Experimentando nuevos biomas para darle a este un entorno único Además se completó un elemento cosechable que se encontrará en el sistema Pyro El equipo modular le da las últimas pinceladas a los hospitales de New Abash y Horizon Con esto terminado continuarán trabajando en hospitales de Lorville y Área 18 Como también en las pequeñas clínicas que habrá en las diferentes estaciones espaciales O en Grimex En cuanto a naves se trabaja para dejar lista la Constellation Taurus Que será volable en el parche 3.14 El mes pasado comenzaron a trabajar en la Ares Y están estudiando la versión de White Box para su aprobación Una gran noticia es que pocos días atrás se ha aprobado la producción de la Drake Vulture Nave dedicada al Salvage Y que esta sería entregada antes de fin de año La Redeemer se encuentra en su etapa de arte final Como también la creación de varios skins para esta nave Hay una nave que aún no han anunciado Que progresó mucho en su desarrollo Aún falta trabajar en su iluminación y pulido del interior Su parte exterior precisa de trabajos similares También trabajan en otra nave nueva que será presentada Nos dicen a finales del año 2021 Además de esto hay otras dos naves que alcanzaron los estándares finales O mejor llamados como de oro En esta etapa se mejoran naves antiguas O añaden nuevos aspectos El sabre se encuentra cerca de este punto Y la Retaliator está muy avanzada también Respecto a esta última han ampliado su tamaño interior Para que la IA pueda desplazarse por él Reubicaron los ascensores y la esclusa Todo esto haría que crezca un poco en su tamaño El equipo de arte dedicado a las armas Estuvo solucionando bugs y puliendo diferentes cosas Entre ellas en Nova Tank Ahora se encuentran con la herramienta greycat dedicada al Salvage En cuanto a características de personajes y armas Se trabajó en la jugabilidad del soporte médico Con esto completo se permitirá que los jugadores puedan escanear a otros jugadores Para así visualizar el estado general de su salud física Esto se verá como una realidad aumentada Por lo que si estamos cerca de otros jugadores Podremos suministrarles diferentes medicaciones Que serían equivalentes a los MedPens tradicionales El efecto de curación puede mejorar aún más Si se combinan diferentes fármacos Además estará también la herramienta de curación Que ampliará las opciones para el jugador Todo esto podrá utilizarse para autocurarse El MedPen ahora podrá aplicársele a otros jugadores Y también NPCs Se continúa trabajando en diversos aspectos Para incorporar la tecnología Vulcan y Gen 12 El equipo de iluminación trabajó y sigue haciéndolo Con Horizon y todo lo que requiere este sitio En cuanto a esta característica El equipo encargado de crear accesorios Siguió diseñando los mismos Para los hospitales y diversas zonas Por su parte el equipo que se encarga de los servicios Y herramientas sistémicos Terminaron la última versión de herramientas Para la economía y simulación de la IA Se finalizó el trabajo en el Super PKG Y se avanzó en el Server Machine Con un nuevo servicio híbrido Que según nos dicen Se adaptará a las necesidades que vayan surgiendo Bueno, este es un resumen Hay algunos detalles más Que vas a poder encontrar en la web de RCI Enlace que te voy a dejar en la descripción del video Entonces, ¿Qué te ha parecido este roadmap? ¿Te ha gustado el nuevo HUD? ¿Que llega en el parche 3.14? ¿O lo consideras muy invasivo? ¿Saturado? ¿Qué opinas también de las naves? Que aún no se presentan públicamente Y según nos dicen Están muy avanzadas ¿Será la 400C? ¿La Argo RAF? ¿O la CIAN? ¿Dedicada a la carga de materiales? ¿Qué te parece que la Vulture Comenzara su etapa de desarrollo muy pronto? ¿Será que tendremos el salvage para fin de año? Bueno, deja tu comentario Y en el próximo video Voy a estar mostrándolo Y comentando lo que pensás Acerca de todo esto Bueno, lo prometido es deuda Como dijimos Vamos a repasar sus comentarios Obviamente lo voy a hacer Con un rico mate de por medio Como en cada directo Respecto a eso Que me han preguntado Bueno, por tiempos y contratiempos No puedo hacer directos Por eso estoy dedicando mucho Al canal de YouTube Espero que De una u otra manera Les sirva Pero ya muy pronto Vamos a volver a ir con los directos A divertirnos Y sobre todo A reírnos Porque lo importante Es siempre pasar ahí Un buen rato Echar unas buenas risas Y obviamente divertirse No hacerse problema No hacerse problema Con tantos problemas Valga la redundancia Que nos trae a veces Star Citizen Bueno, comencemos Con DMKD Que nos dice Ahora si pienso Que se va a morir Primero Chris Roberts Antes de acabar el juego Bueno, esperamos que no sea así DMKD Porque vamos a estar En un problemón Benelli Tengo la reclaimer Y quiero que sea funcional Al 100% Bueno Vas a tener que esperar Por lo menos Por lo menos Hasta mediados O fines del 2022 Este año Si todo sale bien Llegará la primera Interacción del Salvage Con ella Armas De tipo FPS O sea que vamos a poder Llevar con nosotros La Vulture No creo que tenga Su funcionalidad Para este año A pesar de que es una nave Que si va a salir Este año Y bueno Nada Habrá que esperar Al 2022 Mientras tanto Ir de a poquito Sacándole el polvo A esa bella Bella reclaimer Saben que es mi nave Favorita Y como digo Pese a quien le pese Es la nave Más linda Del juego Bueno Vamos a seguir con esto Mientras me tomo Un matecito Saita Hola Saita Querido Buena data Hay que aprovechar Estos eventos Cambié mi Gladius Con 6 meses De seguro Por una de 10 años De seguro Bueno Es un tema Muy importante Aprovechar estos eventos Para hacer esto Que hizo Saita Si tenés una nave Con 3, 6 o 12 meses De seguro La fundís La derretís Te queda el dinero En los créditos De la tienda Y con eso Y con eso Bueno Te compras otra nave Que pueda tener Un tiempo de seguro Mucho mayor Como en este caso Durante la Invictus Se ofrecieron 10 años de seguro O sea 120 meses Algo que no se puede Derrochar Ni dejar pasar Bien Taroyami Y en la parte trasera Llevar ahí Repuestos De naves Armas Trajes Bueno Diferentes cositas Legales O ilegales Ir vendiendo Esas cositas Por diferentes sistemas Sería algo Impresionante Muy muy buena idea Taroyami Daniel Rivas Buen videotech En mis ojos Están puestos Primero en una Freelancer Nave de la cual Me enamoré En cuanto apareció Y luego una Caterpillar Bueno La Freelancer Fue mi primer nave Varios años atrás Realmente Me enamoré Cuando la vi Pero por el impacto Que me causó Salir al lado De ella En un landing pad De polonizar Y la Caterpillar Bueno Busquen acá en el canal El video La review De la Caterpillar Y van a ver Que es una nave Que todos Todos Tienen que tener En su flota La modularidad Que va a ofrecer La Caterpillar Va a ser algo Espectacular Esperemos Que no la jodan Vamos a seguir Mientras me tomo Un matecito Sioran Hola Sioran Querido No me interesa Esa posible Nada de transporte Alien Dice Sioran Para carga Mis ojos Están puestos En la Hull D La Hull D Es el monstruo Ese de la constructora Mix Hay que tener cuidado Porque muchos piratas Van a poner los ojos En ese pedazo de nave Para la Alien Week Me gustaría Algún CSU Warbone A la Banu Defender Ya que por ahí Pasan mis escaleras Bueno Las escaleras Son muy interesantes Cuando se quiere llegar A una nave Por ejemplo Que tiene un valor De 700 900 Mil dólares Entonces De a poco Vas comprando CSU Warbone De una nave Hacia otra Y vas haciendo La escalerita Hasta llegar A ese valor Que obviamente De tenerlo Completo Entero De una sola vez Es muy muy difícil Fantasy World ¿Cómo estás? Nos dice Lo que se viene Cuando terminen El primer capítulo De escuadrón 42 Y la Citizen Kong Pero el corona Está matando Y algunas personas No cargan tapabocas En la calle Bueno Las personas Son irresponsables Escuadrón 42 Ojalá lo tengamos pronto Y ojalá que todo Lo que se venga Sea mejor En una cosa Y en otra Amaterasu Hola querido ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Una habitud Del canal Grande tech Estos De Cloud Imperium Games Quieren dejarnos Las carteras vacías Bueno Ya nos las vaciaron En la Invictus Al menos a mí Y a varios Que conozco Sacha Otro habitué Del canal Hola Sacha Querido Mi hablar Que el Habano Un Merchantman Es la más esperada La hacían de carga Junto con Largo Podrían ser buenas opciones Para uso local Si Es buena idea Y entre sistemas Ya dependeríamos De las Hull De la serie Hull Esperen que se me abrió Esto ahí Bien Lo vamos a sacar Y ahí habrá que ver Que puede llegar a aparecer En 2952 Bueno Si habrá que ver Que nos ponen En la AW Para que no sepa Es Alien Week Habrá que ver Luis Luis querido ¿Cómo andás? Fijate que te di Corazoncito Y like Porque estoy bastante De acuerdo Con tu comentario Para no echar bilis Por la falta De nuevo contenido Por eso mismo Por like La falta de contenido En Star Citizen Es algo que Muchos no No aguantan Yo todavía no sé Como aguanto Y hacen lo que haces vos Desconectar hasta noviembre En este caso Menos mal que tengo Tu canal Para no perderme de nada Bueno Luis Muchas Muchas gracias Vamos a seguir bajando Anderson Neo ¿Cómo estás? ¿Aporta aire fresco? Sí Referencia a la Alien Week Y las naves Tienen diseños muy originales Tengo entendido Que al ser naves Menos comunes Las Alien Los repuestos De las naves Serían más costosos De encontrar Sí Totalmente Tener en la flota Alguna Le gustaría tener Nos dice Anderson Pero conseguirla En el juego O sea No comprarla con dinero Y es muy Muy buena decisión De todas formas Yo creo que Con el mantenimiento De mi nave Y se corte el comentario Taroyami Hola Taroyami En carga Ya hemos visto Transportes Al por menor Al por mayor De vehículos Faltan transportes De naves Y de personas Bueno de personas Supongo que te referís A naves de turismo Tipo 600 890 YAM Similares Que vendrán Sí Sí Porque no No hay muchas variantes Es verdad También falta la mecánica Obviamente Hay que decirlo A ver Tengo un matecito Y transporte de naves Bueno Cuando metan la Kraken Ya veremos Y será el puntapié inicial ¿No? Entre otras Kraken Idris Cibergenio dice Tienes que tener Una máquina De 4 mil dólares Para comprar después Naves de 300 Bueno No te creas Porque con los años Siempre decimos Lo mismo Uno empieza Con un pack De 45 dólares Compras un CCU Tiempo después De 15 dólares Ya estarías Ahí por los 60 65 Vas subiendo 80 85 Seguís subiendo 90 95 150 Y cuando te querés Acordar A los 4 o 5 años Tienes una nave De 500 600 600 600 dólares Bueno Hasta acá El video del día de hoy Como siempre te digo Espero que te haya servido Gustado Informado Ya sabes Que de ser así Puedes Si Dejarnos Ese like Para valorar Nuestro contenido También compartir El mismo Y si no estás Suscripto Dale ¿Qué esperas? Siempre vas a ser Bienvenido en el canal Donde vas a poder Informarte De todo lo que vaya Sucediendo En Star Citizen Recordá dejar tu comentario Que lo vamos a estar repasando En el próximo video Y ahora si Sin más Nos vamos Como siempre Deseándoles a todos Y todas Una muy Pero muy buena vida Y ya saben Comandantes Pilotos Si salen al verso Además de legales Vuelen seguros Adiós Adiós